Que rollo plebes Que rollo Aquí andamos, vamos a un viaje Vamos saliendo de Ciudad Juárez Andamos en la exaduana Vinimos a sacar Los permisos Y ahorita vamos A darlos de alta Ahorita nos dirigimos A Camargo A los filtros Estoy aquí A la pinche puerta del milenio Y vamos a A los filtros Ahí hay otros videos donde los grabé casi todo el camino Este nomás voy a grabar Ahorita hay enviomada Cuando entre Y así posterior para que no se haga muy largo el video Entonces Espérense que viene lo bueno Y de ahí pues vamos a Vamos a grabar ya en Camargo Y luego si le seguimos El viaje más lejos Pues grabamos más lejos Ahí estamos pues Estamos Estamos saliendo a las 9.40 Ya nos van a dar el Permiso para La carretera Estamos saliendo a las 9.40 Y aquí de Ciudad Juárez Ya vamos a agarrar carretera Adiós Juárez Hasta pronto se dice ¿Qué onda? Ya llegamos Ya pasamos viahumada Ahorita Vamos a echar un taco aquí Esta es la caseta de viahumada No sé si se alcanza a ver ahí Ahí se alcanza a ver la caseta de viahumada Y pues venimos a descansar Al baño Y a echar un taco Vamos como les dije ahorita hace rato Vamos hasta Camargo A los filtros Y luego ahí vamos a descansar un rato Y de ahí seguimos nuestro camino Ahí estamos todos Hicimos aproximadamente de Ciudad Juárez a Viahumada Una hora más o menos Una hora Un poquito menos de una hora Ahí estamos Ahorita les grabamos cuando estemos más por allá Y fuga Te va a pasar Y la ves Y la ves No No Si Je B Me Es Es Y Et Y T- Tibil Ya estamos en Los filtros de Camargo y Chihuahua Ya mero llegamos Y bueno ya estamos prácticamente aquí Ay cabrón Pero fue nada más cuando traías como abuelito Le frenaste Le preguntamos a los coches donde hay un Algo donde lo que hay que es Desponchado, lavado y engrasado Cambio de aceite Le preguntamos a dónde hay uno que hay A ver Porque si con esas baladas Andamos a ayudar hasta allá Camargo, los filtros, ya sé Lo bueno que trae cuatro ¿Quieres que? No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Yo por ahí no paso Yo por ahí no paso A ver Llegamos Pero que dice Filtros Filtros de polo ¿Eso son los de polo? Si ¿Cuánto dice? 80 pesos Entraba personal ¿Qué leo? ¿Qué leo? Se entra por allá Y se entra por allá ¿Cómo se les hace aquí en Condompolas? Pues no veo Ni hay nadie No sé si se ve por allá Creo que es más abajo Lo de los filtros ¿Nos acercamos más allá? A ver Ay wey Andamos En Camargo, Chihuahua Exactamente en los filtros Aquí dice que es de Don Polo Nosotros ya habíamos ido A los filtros Pero los filtros La playita Y aquí es con Don Polo Queremos ver si vamos a Otro lugar más diferente O ahí con En la playita Ahorita les seguigo grabando Esta es la de Don Polo Es casi al último Donde termina Aquí los filtros En la playita Y aquí El asunto También Y aquí ¿Qué leo? Aquí es el asunto Y aquí Es el asunto En la playita Caramba En la playita Arriba Que ve? Asi en el agua? Si como se ve suave no se te hizo chido aquí o allá en la playa? aquí es con la Don Polo, aquí baja está chiquito? a ver si bajamos ahí para pedir información ahí con Manuel vamos a bajar, bajamos a preguntar wey ahí están las escaleras, preguntamos y nueve niños y cuatro adultos vamos a preguntar a ver qué rollo ok, estos son filtros de Don Polo se dividen en dos secciones la primera sección es aquella, aquellas son las palmeras y para este lado son de Don Polo agárrense de los manivelos por acá wey agárrense de los manivelos ¿para qué lado son las palmeras? de aquel lado de la malla para este lado son los filtros de Don Polo está la cascada está esta otra esta otra alberca de 50 centímetros de aquel lado y la del tobogán aquella toda está más chica wey ¿no? ¿dónde llega esa? aquí son 80 pesos por persona ya incluye acampar y nada más de 6 años para arriba se paga niños menores de 6 años pues no pagan nada esta también es de acá de la palmera esta también es de acá wey y ahí es donde están las lanchas los chidos ahí son las lanchas y no están aquí tan acá yo creí que estaba más o sea pueden andar allá allá o acá mira ahí están las lanchas o si quieres paseo en lancha de aquel lado es otro a ver vamos por allá ya para salir a la verga miren que chingón se ve por allá ahí donde están las lanchitas allá andan hasta pescando wey aquí es el lado de acampar no wey está chido por el lago está suave por el lago pero aquí sí podemos nadar no sé qué tan profundo usted este lado creo que va más profundo pues mira ahí anda una niña como tú ya me la veía en medio a ver si es otro lado que se fuera dejar la ranfa acá arriba o no creo mira acá también andan pescando no se acerquen a la orilla una que hija un pececillo donde está chupita pues no sé cómo se te hace wey pues no sé entonces ¡Suscríbete al canal!